Se abrieron las escuelas el 30 de agosto y en ningún momento se ha presentado un repunte de COVID en la población escolar. Concretamente, monitoreamos a la población de 5 a 17 años y, como se puede ver en la gráfica, en la zona sombreada en azul claro, hay una reducción progresiva sostenida de los casos en esta población y se ha mantenido muy fijo el porcentaje de casos que ocurren en estas edades, es de 10 por ciento y esto nos habla de un mínimo impacto, si es que hay alguno, de la apertura de las escuelas sobre los contagios. Lo vemos también en el monitoreo específico que hacemos de los recintos escolares, tenemos un sistema de información para el alertamiento inmediato compartido con la Secretaría de Educación Pública y vemos que es 0.07 por ciento de las escuelas que hasta el momento han abierto, que son casi 67 por ciento de las escuelas, sólo 0.07 por ciento han tenido alguna clase de afectación.